Bueno, hoy 12 de marzo, comienzo primero, hay una, esto es normal que pase, una campañita de los laboratorios, yo hago a veces también unos en vivo para Instagram, regularmente hago uno, estoy haciendo, tratando de hacer uno diario a media tarde, a mediodía, o a media mañana, depende de las circunstancias, y entonces se han puesto a decir algunos, hay un tal Jesús Camacho y otros, que uno perdió credibilidad porque no está en Venezuela, primero déjenme decirles algo, yo no he decidido todavía nada sobre lo que voy a hacer, no he decidido, yo no soy solo, yo tengo una familia, mi esposa y mis hijos con los que tengo que hablar, o sea, nosotros decidimos todo en familia, hay un principio en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como lo llaman la gente, los mormones, donde primero es la familia, entonces la familia se reúne y decide, y estamos en eso decidiendo. Ahora, que si uno perdió credibilidad, que te fuiste, mire, para mí es muy difícil en Venezuela, fue muy difícil en Venezuela, lo que pasa es que a mí no me gusta, ustedes saben que a mí no me gusta hablar de mi situación personal, cerrado más de 32 veces en radio, televisión, columna, persecuciones, abuso, cómo se puede opinar así sin que la presión, allí sí influye tu credibilidad, porque cada vez que yo hablaba tenía el Semin en la esquina, o el de Gesin, por cierto, y la sede estaba muy cerquita de mi casa, o está muy cerquita de mi casa, en Maracaibo, entonces, esa tesis se cae por el piso, entonces, si tienen credibilidad otros, esa es la gente, yo sé que esos son enviados por la gente de Voluntad Popular, Lester Toledo, pero sí tienen credibilidad los que tienen 22 años, muchos tienen varios años afuera manejando el tema venezolano, eso sí, pero nosotros no, yo creo que al contrario, opinar fuera sin la presión de los organismos policiales, sin la presión de que, lamentablemente, pues, y fíjense que yo quisiera seguir haciendo radio en Venezuela, pero no he podido, comienzo bien a los cuatro o cinco meses, listo, no te llega una orden, no te dicen, estás fuera por violación de esto, de aquello, no, no, sencillamente te sacan, sencillamente te sacan de la radio, de la televisión, bueno, tengo historias de historias de esa situación, entonces, yo, déjenme decirles que sí me mantengo, ahora me mantengo mejor informado de Venezuela, porque puedo hablar libremente, y puedo preguntar y me pueden decir libremente las cosas, mientras que allá ni siquiera por teléfono se podía conversar o hablar, hecha esta aclaratoria, y van a seguir apareciendo, esto, pero, repito, la mayoría de los que opinan así son un laboratorio, gente enviada, para afectar, porque hoy les voy a mostrar, o sea, aquí en Venezuela, la gran verdad, es que están volviendo a negociar, están volviendo a negociar a espaldas de la gente de la opinión pública, y algunos dicen, no, es que eso tiene que ser secreto, es que yo entiendo que eso tiene que ser secreto, lo puedo comprender, lo puedo entender, lo que no debe ser es exclusivo, es decir, yo creo que hay que consultar a todos los sectores, a todos los sectores, y no decir una cosa y después hacer otra, en este momento incluso han venido de la oposición a los Estados Unidos a tener algunas conversaciones, porque al fin y al cabo nosotros entendemos que una negociación, lo decimos hoy en nuestra columna, es necesaria, pero una negociación donde las dos partes lleguen en igualdad de condiciones, bueno, tú no puedes ir a una negociación con un régimen que ya está convocando elecciones, que ya está eligiendo un CNE, ¿cómo es eso? Que te sigue ejerciendo presión los organismos de seguridad, los abusos, ¿cómo es eso? ¿Cómo, cómo, o sea, sí, y fíjese que en días pasados, por cierto, tarde lo reconoció la periodista Carla Angola, yo lo comenté mucho antes y otros lo comentaron, es decir, las sanciones lamentablemente no han quebrado al gobierno, ¿y por qué no lo han quebrado? La primera falla de las sanciones es que Maduro sigue comiendo bien, viviendo bien, Maduro y todos los enchufados chavistas, es decir, ellos no sufren de problemas eléctricos, ellos no sufren de ningún problema, si la sanción no conlleva eso, pasará igualito que en Cuba o igualito que en Siria o nos calaremos el estilo de la Unión Soviética cuando existió 80 años, hasta que el pueblo se revele y ya no tenga absolutamente nada que perder, esa es la verdad verdadera. Elio Abraham dice que tienen que, ahora después de que salió del gobierno, no dice que sí es verdad, ellos debieron haber dado el TPS, que la sanción al gasoil no debe ser, lo dice ahora que ya no es gobierno, porque lo cierto es que también dentro del gobierno de los Estados Unidos también hay los que no ven con buenos ojos a la inmigración o darle facilidades a los migrantes, a los que migran, eso es cierto, pero lo verdadero es que se está o se conversó o se está conversando, Noruega está de nuevo en Venezuela y fíjense que con relación al TPS, lo más triste, que ciertamente el TPS no resuelve el problema de Venezuela, ayuda a los venezolanos, por primera vez hay una medida que beneficia a un colectivo, porque déjenme decirles que con el tema del financiamiento, que me dicen que lo tiene ahorita en este momento cerrado Estados Unidos, ¿quién se benefició? ¿Cuántas bolsas de comida entregaron? ¿Ustedes le entregaron alguna ayuda? Pregúntenle a los venezolanos que están en Colombia, en Ecuador, en Perú, etcétera, ¿cuánta ayuda han recibido? En Estados Unidos quizá eso ha funcionado mejor, aquí las iglesias entregan comida los fines de semana, etcétera, a todo el mundo, no solamente a los venezolanos, pero en ese tema que hemos visto los venezolanos con el tema de las ayudas, un cambio de estatus de los negociantes, o sea, a mí me preguntan, mira, la oposición va a ir a elecciones, la oposición MUD no sé, no creo, porque como pasó con Cuba, aquí hay beneficiados de esta situación, los que manejan, muchos de los que manejan la situación venezolana están siendo beneficiados, es evidente su cambio de estatus, bueno, lo comentado por Lilian y algunos me dicen, no, pero ese video de Lilian es de 5 años atrás, puede haber sido de 15 años atrás, igualito, el de pecado es el mismo, y cuando le preguntaron a Leopoldo, ¿cómo hacen para mantenerse? Y es evidente, ¿cómo hacen? O sea, usted ve los exiliados cercanos al gobierno interino y ellos están, ellos no están padeciendo ni sufriendo como el común de los exiliados venezolanos o los que piden asilo en otro país, usted no lo ve padeciendo ni sufriendo lo mismo, usted no los ve limpiando, lavando corotos, haciendo delivery en construcción, nada de eso. Entonces, por primera vez el TPS beneficia a un colectivo, lo cual no hizo antes. Pero fíjense, hoy les voy a mostrar la encuesta de Omnibus Data Analysis. Van a decir, no, mira, esta encuesta es chavista y tal, pero esta encuesta, como todas las que se han hecho, ¿será que el chavismo gobierna todas las encuestas? La encuesta dice lo que muchos analistas, lo que muchos opinadores, comunicadores hemos dicho sobre la situación del país. Y yo se las quiero mostrar para que ustedes vean. Esta encuesta es del 20 de febrero del 2021. Repito, no es distinta, sustancialmente no es distinta a lo que dice Meganálisis. Pero cada vez que sale una encuesta de esta, la gente cercana a Guaidó dice, esta encuesta es falsa y está apoyada. Y esos son chavistas. Y algunos, yo en algunos chats que me meto dicen, esa la hizo fulanito en su casa. No, señores, recorran el país. Y aquí hay gente que sigue viviendo de sueños pasados y gente. Yo siempre le digo a la colonia en el exterior que si fuesen más críticos de nuestro liderazgo, quizás estaríamos en mejor situación. Porque aquí hay que presionar al chavismo de verdad, verdad. Pero también hay que presionar a los que supuestamente presionan al chavismo, que sufran, que padezcan también un poco de la crisis, de lo que significa estar en Venezuela o salir de Venezuela. Miren lo que está pasando cuando Colombia te agarra migración y te vuelve añico. Y esto lo vuelvo a denunciar. A mí me bajaron de la muna con un poco de dólares y te condicionan y te persiguen. Y eso pasa en Perú ni hablar, Ecuador, etcétera, en el propio Chile. Miren esta encuesta del 8 al 12 de febrero se hizo. Voy a ir a los resultados en aras del tiempo. La situación actual, el 91 por ciento la ve negativa, solamente el 9 por ciento positivo. La situación del país, muy mala el 43 por ciento, mala el 36, regular hacia mala 11. Si usted suma todo esto, le da los resultados del 90 y tanto por ciento. De regular hacia bueno, o sea, aquí está solamente el 9 por ciento. Seguimos acá revisando situación del país. Yo quiero ir a lo a lo fundamental situación personal. ¿Cómo evalúa usted su situación personal en la actualidad? 56,4 por ciento negativa, 43,6 por ciento positiva o de regular hacia bueno. Fíjense ustedes estos números. O sea, más de la mitad de la de la de la gente ve la cosa mala. Vamos a seguir viendo acá algunas situaciones del país. Los principales problemas del país, los principales se los voy a sacar aquí desmenuzados. Mire, el principal problema del país y es el económico. Alto costo de la vida, menos ingreso, inflación, crisis económica, recesión económica. 21 más 46. Ese es el principal problema de la gente. El económico que es parte de lo que yo les he dicho a ustedes de que, gracias a Dios, a los chavistas no les ha dado o no han podido establecer en Venezuela un régimen como China o Vietnam. Algunos dentro del chavismo están en eso porque estoy convencido que si a la gente se les resuelve su problema económico, les sabe a que sabe la situación política o de los líderes políticos que perdieron conexión de la gente. Esto explica por qué aquí la gente caceroleó por el problema, por la falta de DirecTV y no por los presos políticos que siguen allí metidos. Trescientos y tantos presos políticos. Bien, en cuanto a los principales problemas, pues entonces el económico, el económico. Por cierto, de este problema económico, un 40 de este resultado, 43 más 21, el 40 por ciento es chavista, el 43,5 es niní y el 45,9 es oposición. Fíjense que la inseguridad aparece apenas con el 1 por ciento, a pesar de toda la laraca que hace uno. La corrupción apenas el 4 por ciento para que vean ustedes que la gente es que ayer le decía yo a un amigo, al doctor Javier Medina, sobre algunos temas interesantes en materia de lo que están sufriendo los venezolanos en la frontera de México con Estados Unidos. Yo le estábamos criticando cómo están manejando alguna fundación y yo le decía, mira, es que la gente ni siquiera le para a que a la situación de que algunos que manejan fundaciones hagan negocio. No, el problema es que la gente quiere ver resultados, ni siquiera le preocupa si ellos utilizan eso también para sus negocios. Ha habido un cambio, es un cambio cultural negativo en el venezolano. Seguimos acá un tema interesante. Aquí está el principal problema, 72 más 44. Falta de salud, 30 por ciento. Desempleo, el 26. Y entonces lo sumamos también al problema económico. Falta de combustible, el 24. Agua potable, el 22. Corrupción, el 21. Inseguridad, el 18, etc. El total de mención. Ahora vamos acá. Principales responsables. Maduro sigue siendo el principal responsable para la gente, 43. Pero fíjense ustedes, del chavismo apenas el 14 por ciento lo ve así. Los ninis dicen que el 43 por ciento es Maduro y la oposición el 62 del resultado. Aparece también Juan Guaidó. Fíjense en cuanto a los principales responsables, Juan Guaidó el 1,2. Y hasta allí uno está, como decir, dice, ah, bueno, pero la gente no culpa a Guaidó. Los gobiernos regionales el 4 por ciento. El gobierno de Estados Unidos 2,2 por ciento. El PSUV 2,2 en cuanto a los principales responsables de los problemas. Pero ya va, no se alegren mucho los Guaidó lovers. A ver por qué les digo esto. Evaluación de la gestión. De mala por el bienestar. 82 por ciento evalúa negativamente a Nicolás. Apenas el 14 por ciento lo ve positivo. No sabe, no responde. 3,2. 82 por ciento. Casi 83. Si nos ponemos a ver la evaluación de gestión de Nicolás Maduro negativa, sería estaría en el 93. En el estrato C. En el estrato del 82 y en el estrato E, el 79. Pero ya les voy a ir a esta evaluación de gestión de Nicolás Maduro. Ya van a ver. O sea, el 80 por ciento piensa que la gestión de Maduro. El 80 por ciento que mal. Evaluación de la gestión de Juan Guaidó. Bueno, vean ustedes. El 76,4 por ciento la evalúa negativa. Apenas un 17 por ciento positivo. No sabe, no responde. Es decir, con apenas iniciando su tercer año. Sin haber manejado la mitad, ni el 5 por ciento real del control del país, ya tiene el 76 por ciento en contra Juan Guaidó. Por eso es que yo les decía que ya hay un mucho parecido entre Maduro y Guaidó. En cuanto, fíjense, en cuanto a la evaluación de la gente. Esto es terrible. Esto implica que tiene que haber una renovación del liderazgo. Lo decía ayer Juan González, el funcionario de los Estados Unidos para Latinoamérica. Eso no lo dicen algunos portales que reciben dinero del interinato para mantenerse. Algunos operan desde Miami y ni lo dicen algunos influencers. Eso no lo comentan. Esto implica lo que dijo Juan González, que él hace una equivalencia entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó en cuanto a evaluación. Esa declaración, repito, no la sé.